el primero amigos bienvenidos a un nuevo video ahora andamos agarrando pargos con la mano venimos y pues venimos a trabajar y encontramos un poquito de pargos de que andamos con las puras manitas esto es un poco difícil, hay mucho tronco, no hay visibilidad, andamos con las puras manos y como no se mira nada es pura andar tentando donde tienes el pescado pues ahí lo agarras vamos por otro vamos por otro vamos por otro esta boca más chico, pero ya está, ya está bueno para la comida por lo pronto, bueno voy a ver a ver si encuentro otro y si no pues ya llevo dos para prepararme un buen caldito de apargo voy a sacar a ver este el otro aquí encontré otro, está muy atorado aquí los palos ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? Después de tanto tiempo Lo logré Me dejó bien cansado No lo podía sacar Estaba muy pegado entre los troncos Mira la espina Era quebrada Sin escamas casi Cuando estaba bien pegado Aquí no tiene ninguna escama Es donde estaba bien atorado Pero lo logré sacar Mira nomás Y aquí está el otro Para que vean que no son los mismos Este está más grande Este fue el peor que saqué Pero pues si Con este yo creo que si duré unos 15 minutos O tal vez más Batallando mucho Amigos así nos vamos a despedir Les mando un fuerte abrazo a todos Un saludo Si les gusta ya saben Les pido su apoyo Like, compartir Para crecer más Y pues vámonos Con estos paragotas Mira prepara un caldito Porque está yendo mucho frío Gracias por ver el video Gracias por ver el video